Mencionamos al comienzo, en medio de la pulseada entre el gobierno y las provincias, donde se están viendo algunas señales de acercamiento, pero claro, la pulseada con la oposición muy fuerte, lo veíamos hace un ratito, vamos a meternos hace lleno un ratito también, la reacción del presidente frente a los diputados que intentaron avanzar con la movilidad previsional. Y por otro lado, con los senadores que mañana van a intentar voltear en el Senado, al menos en el Senado, el mega DNU que firmó en diciembre, apareció un actor en las últimas horas para, no sé si terciar en esta discusión, pero una fuerte advertencia que hizo el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, diciendo, ojo que acá las cuestiones de constitucionalidad las terminamos decidiendo nosotros. La pregunta es si le está hablando el presidente. Está con nosotros Mariano Tilli, politólogo. Buenas noches. Fue duro, es fuerte el mensaje de la Corte, ¿no? Sí, en realidad es increíble que en estos momentos tengamos que hablar, yo fui profesor y soy profesor todavía, de educación cívica en la secundaria, que tengamos que hablar de esas cosas que son básicas para ordenar una sociedad y que ya tiene 171 años la Constitución Nacional. Lo que está haciendo el presidente de la Corte, en realidad, está desnudando nuevamente los problemas de gobernabilidad que tiene este gobierno. porque, ¿cuál es el grave problema que está surgiendo en la Argentina en este momento? Tiene que ver con la necesidad de la Corte de tomar una decisión sobre, en este caso el DNU, que todavía no la tomó, o de cualquier otro proyecto de ley que vaya haciendo el gobierno. ¿Qué significa esto? Que la Corte dice, yo no puedo ser el organismo que gobierna. La Corte, en el lenguaje político, es un organismo contramayoritario. ¿Qué significa eso? Que no tiene la legitimidad popular, no es elegido en elecciones los jueces de la Corte. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que los que tienen que gobernar son los elegidos precisamente por el voto popular, presidente y vice y diputados. Ahora, si el presidente y vice, y los diputados, que es el lugar donde se delibera, se debate, legislativo, se legisla, parlamento, se parla, no logran ponerse de acuerdo, estamos teniendo una república que termina siendo los diputados o el presidente, hagan lo que quieran, todo lo define la Corte. Es como si fuera una lotería. Después vamos a la Corte y vemos... Entonces termina la Corte forzada a ser el organismo de gobierno, cuando no es el organismo de gobierno, es el organismo de contralor. Te propongo, Mariano, que hagamos un punto ahí para escuchar cómo decía, esto que está planteando Mariano, Horacio Rosati precisamente pidiéndole a la política que haga política. Yo quiero decir acá algo que dije hace un año. Hace un año en este mismo foro dije que hay que cumplir la Constitución para la cual hay que conocerla, cuando, por ejemplo, se emite incontroladamente, se emite moneda incontroladamente, porque el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, establece como competencia del Congreso la defensa del valor de la moneda. Y la moneda se defiende cuando tiene respaldo, y no se defiende cuando se emite sin respaldo, porque esa es una forma de envilecer que es todo lo contrario que defender. Casi podríamos elaborar un teorema. A mayor debate público, menor injerencia de la justicia. A menor debate público, más deseo de intervención de los tribunales de justicia. Y lógicamente, el juez no está para reemplazar a la política. Aprovechó Rosati un tema que obviamente es muy caro para el Presidente de la Nación, para traer esta discusión que tiene que ver con la emisión monetaria. Ahora le dice, más discusión pública, o sea, política, le está pidiendo que hagan política. Precisamente, vos sabés que estaba recordando que en educación cívica, en el colegio secundario, a los chicos le hacemos estudiar el artículo 75 y el artículo 99 de la Constitución. ¿De qué se tratan esos dos artículos? Las competencias del Presidente y las competencias del Parlamento. ¿Qué puede hacer uno y qué puede hacer el otro? Bueno, es indudable que estamos ante algunas situaciones que nos presenta el gobierno que pone en duda la Constitución en sí misma. Es decir, uno la lee y decís, pero si vos no podés hacer esto. Entonces, cuando el poder político dice, si yo puedo, en vez de dialogar, dice, si yo puedo, obliga a la oposición o cualquiera a tener que ir a la justicia. Ahora, no se puede, repito, porque la sensación es, bueno, que decidan los jueces. Y no, la política tiene que decidir, porque si no, los jueces tienen sus tiempos también. Y no es una lotería que podemos esperar cinco años a ver qué pasa con este DNU. Porque este DNU, por ejemplo, es el que avaló las uvas indiscriminadas para la clase media de las prepagas. Entonces, no podemos esperar a la justicia que analice, porque además el DNU no es solamente eso. El DNU son 380 artículos. Mariano, puede pasar en este sentido. Rosati ya se había manifestado antes en contra de la dolarización. Lo que había dicho es, bueno, no se puede porque es anticonstitucional. O sea, la Constitución dice que el Congreso tiene que designar al Banco Central que emite y acuña moneda. Finalmente, ese parece ser el proyecto insignia o el buque insignia de Milley. ¿Se puede dar que esto también termine en la justicia siendo un tema tan caro para el gobierno y con tantas implicancias económicas y sociales? Yo creo que el gobierno tiene una lógica que es atacar, se sube al ring porque cree que nadie lo va a atacar. Ahora, una vez que se le plantan enfrente, retrocede. Por más de que diga que no. Cuando un gobernador le dijo, hasta acá, ¿qué hizo Milley? Volvió para atrás y dijo, dialoguemos, pacto de mayo. Cuando Cristina Fernández de Kirchner le dice el fin de semana, ustedes se aumentaron, ¿qué hizo? Retrocedió otra vez y dijo, no, voy a derogar ese decreto. Igual le echó la culpa. Con este tema, yo creo que ya sabe, el presidente no va a ser necio con las palabras de la Corte. Yo creo que ahora el discurso es que va a ser una competencia de monedas, etc. Pero igual significa darle circulación a una moneda que es una moneda extranjera. Eso también puede llegar a... Va a ser seguramente una causa que va a la Corte. Ahora, tampoco podemos... Es cierto que la Corte podemos... No soy un constitucionalista y no hago un seguimiento de los fallos de la Corte y los tiempos de los fallos de la Corte. Ahora, la Corte no puede esperar cinco años, pero tampoco puede... Capaz que falla dentro de seis meses. Durante seis meses tenés competencia de monedas y luego tenés que retrotraerlo. Claro. No es tan fácil jugar con la institucionalidad. Entonces ahí lo que tiene que hacer el presidente, indudablemente, es entrarse en el lugar. Lo que pasa es que ha decidido, cuando reculó, si queremos, hace el primero de marzo, le dijo a los gobernadores, pacto de mayo. Pero nunca decidió trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados. De hecho, hoy el mensaje que les envió la carta, el comunicado, que hace un ratito, que contaba Martín Burati desde el móvil, desde el Senado, le dice que hoy los diputados violentaron el espíritu de acuerdo que estaban buscando, los que intentaron cambiar la movilidad previsional. Y también lo mismo dice de los senadores que mañana van a intentar voltear el acuerdo. Y de hecho, en la misma carta mencionó la posibilidad de que ahora la Corte también trate el DNU. Con lo cual, la pregunta es, si dice esto de los diputados y senadores, ¿también se meterá, vos creés, con la Corte Suprema? O sea, ¿serán parte de estos violentos? Y indudablemente para él, esos van a formar parte de la casta en cualquier momento. No tiene una creencia en el poder, él cree que la legitimidad que tiene le habilita, lo habilita a hacer lo que quiere. Tanto habla de Alberti y después no entendió que los límites constitucionales están... Los escribió Alberti, precisamente, el liberalismo nació como idea política para enfrentar el poder absoluto de los monarcas. Para decir, frente al poder absoluto hay una ley. Muy bien. Este señor que dice ser liberal, lo que está haciendo es precisamente repitiendo, cree que va a poder repetir, ese poder absoluto diciendo, yo tengo cierta legitimidad. Mirá, un ejemplo que me sorprendió es que... Él cree que puede pasar por arriba del Congreso porque esa legitimidad la tiene con el pueblo. Ahí hay ciertas reminiscencias del primer peronismo, de esa creencia de una relación directa entre el líder y su pueblo. Ahora, la diferencia, la pequeña diferencia, no voy a valorarla ni positiva ni negativamente. Si Perón hablaba con el pueblo, lo hablaba en asambleas, como él llamaba, los 17 de octubre o todos los 17 de octubre que iban a la plaza. El presidente decidió que eso sea por Twitter. Entonces, su relación... Él cree que los votantes, la ciudadanía, es Twitter. Y entonces, cree que escuchando las voces, el diario de Yrigoyen, lo que ve en Twitter, cree que ese es el pueblo que lo apoya en su proyecto. Realmente ahí tenemos un problema porque él no... Nadie le dice, o sea, o hay que decirle, que los diputados tienen la misma legitimidad de origen que él. Él fue elegido para gobernar, los diputados fueron elegidos para legislar. Tienen que respetarse y el contralor de poderes fue escrito hace 200 años. Bueno, precisamente sobre el contralor de poderes y la división de poderes, Ile Alberti, también habló Rosati, que dejó un mensaje que vamos a analizar un poco... No sé, ¿una advertencia será para el presidente? Y en el cómo debe funcionar el Estado, consagra el principio republicano de división de poderes, de independencia, de funcionamiento y de control entre los distintos órganos de poder. Porque no es que solamente cada poder debe hacer algo específicamente, sino que controla al otro. El legislador sanciona la ley, pero el Ejecutivo la puede vetar. El legislador sanciona la ley, el Ejecutivo reglamenta esa ley a través de un decreto, pero el juez puede declarar inconstitucional ese producido normativo. El Ejecutivo puede reglamentar las leyes, pero está sujeto al control de la justicia. El juez controla todas las normas, pero también en caso de mal desempeño está sujeto a un juicio político. Alberti, tan citado, a veces tan citado y tan poco leído. También podríamos decir hay más de un Alberti, ¿no es cierto? Un Alberti que vivió en la Argentina, otro que no vivió en la Argentina y pasó muchos años en el exilio. Alberti decía que la Constitución era la carta de navegación. Yo diría que no solamente la Constitución de un país es la carta de navegación. En el caso concreto, la Constitución argentina para nuestro país. No solamente es un instrumento fundante también de nuestra estatidad nacionalitaria, sino que a veces, sobre todo en situaciones de emergencia, en situaciones de conflictividad social, de conflictividad económica, es la tabla de salvación. No sé si hay muchas dudas acerca del comentario sobre Alberti, tenía que ver con el presidente que lo vi mencionando. Ahora, hay dos cosas que mencionó que llaman mucho la atención. Haciendo pie en el control de constitucionalidad, diciendo a los jueces podemos decir algo es inconstitucional, y por otro lado recordando que el Congreso de la Nación, con quien Milay hoy se está peleando, puede hacer juicio político. Duro el mensaje. Bueno, el sistema de controles cruzados que tiene la Constitución Nacional, permite eso. No solamente para recordar cómo es la Constitución, digamos que lo dijeron, tiene este contexto. Puede hacer juicio político a los diputados, a la Corte, es decir, está entrecruzado el contralor entre todos los poderes. Lo que pasa que indudablemente cuando alguien abusa de ese poder, mira, voy a dar un ejemplo que pasó hace dos gobiernos, que fue el caso del famoso blanqueo que hizo Macri, que sostenía que el artículo decía que los parientes no podían blanquear. Cuando hace el decreto reglamentario, como dice Rosati, la ley la hace el Poder Legislativo, en el decreto reglamentario le violó la ley, es decir, el reglamentario es tratar de hacer plausible eso que está planteado en el artículo, y dejó que los hermanos o la familia blanqueara. La Corte falló. La Corte falló dos años después y dijo, fue inconstitucional. Ahora bien, ¿qué sentido tuvo? Ya está, ya fue hecho. Entonces, tampoco tiene sentido si hay una irresponsabilidad, si no leen la Constitución, realmente si no leen la Constitución. Entonces, realmente, acá hay un déficit político que es una herramienta que el presidente usa, porque él cree que... Yo creo que ya sí, ya... Digo, él dio el discurso de espaldas al Congreso, fue al Congreso a retarlos, lo saltea, le dice ratas, etcétera. Él no cree, realmente, en el sistema parlamentario. No digo que va a pasar lo de Fujimori, pero realmente él está tensando. Que cierre el Parlamento. Que cierre el Parlamento. Pero él está tensando. ¿Por qué él no cree en eso? Realmente no cree en eso. Realmente no es república. Creo que ahí está forzando a una situación. Lo que pasa es que juega con una cosa, que es lo inesperado. Nosotros creemos que no lo va a hacer. Y cuando nos despertamos y lo hace, decimos, sí, yo pensé que no. Lo del 8M, con el Salón de las Mujeres, hacerlo el 8M, es una provocación que nos dejó a todos lados, porque decís, haz el otro día. Mariano Aguil se está peleando solo con el Congreso, diputados y senadores, o también con la vicepresidenta por este tema del DNU. Yo creo, la verdad que no entiendo todavía qué es lo que está pasando ahí. La verdad que no entiendo qué es lo que está pasando ahí. Hay muchos rumores, hay muchas reuniones de las cuales no sabemos. Pero indudablemente, me parece que la situación hace que tenga que decidirse, de una vez por todas, qué se hace con el DNU. No sé si la presidenta está, o fue ingenua y creyó que consiguió los votos, o realmente dice, bueno, que se caiga el DNU y empecemos de vuelta. Lo que pasa es que empezar de vuelta, no es lo mismo el 11 de diciembre, cuando vos tenés toda la legitimidad. Y empezaron de vuelta 3 a 0 abajo. Entonces, me parece que ahí es otro símbolo de debilidad, que genera, el problema es que baja las expectativas de la gente. El problema, la gente no, esto no es lo esencial para la gente. La gente, la mayor campaña política de la oposición es ir al supermercado. Si a mí me dicen 13% de inflación, y yo voy al supermercado, y me compraba la semana pasada, hoy vale el 30% más. No puedo creerle a los tuits de ñaki, a los discursos de Adorni. Realmente, las expectativas de la gente están puestas en mejorar la calidad de vida. Ahora, si uno ve que el presidente no lo hace, promete cosas, va para atrás, pasa que tiene un mecanismo de defensa muy importante, que es decir, bueno, al final, son la casta. Ahora, ¿qué significa esto? Que tenemos que cerrar el Congreso porque son la casta. Tenemos que cerrar los jueces porque son la casta. Realmente está jugando con, juega con la Constitución, y juega con nuestra capacidad de, mira, yo el otro día decía, hace 20 años, más, 20 años, 10 años, antes del cristianismo incluso, nosotros pensábamos que esto era imposible que pasara. Hoy hace posible lo que pensábamos que era imposible. Y sin embargo, tanto nos sorprende, es como una piña que te pegan y te sorprende, que te quedas helado y decís, ¿y ahora qué? Claro, todavía no se sabe cuál puede ser el próximo paso. De manera que prestar atención al juego de los gobernadores, que hoy dejaron claro que pueden, que manejan las llaves del Congreso, el tema es que hay que ver si la relación mejora o avanza, puede acompañarlo, el tema es que si eso no funciona, se va a comprar un nuevo problema. Mariano, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, Damiani. Gracias.